Esta vez quiero que estés cerca Olvidar la tristeza que dejó el ayer Déjame creer que esto no es un sueño Ni otro intento contra la pared La ciudad cambió de color cuando la soledad de la noche Fue cosa de dos, déjame pensar Que esto no es un sueño Y si lo fuera déjame soñar El dolor ya se terminó Esta vez la lluvia no ha podido comenzar Y la noche nos espera El dolor ya se terminó Esta vez la lluvia no ha podido comenzar Y la noche nos espera Quédate, quiero que estés cerca Olvidar la tristeza que dejó el ayer Déjame pensar Déjame pensar que esto no es un sueño Y si lo fuera déjame soñar Quédate, quiero que estés cerca Olvidar la tristeza que dejó el ayer Quédate, quiero que dejó el ayer Quédate, quiero que estés cerca Olvidar la tristeza que dejó el ayer Olvidar la tristeza que dejó el ayer Que esto no es un sueño Que esto no es un sueño Esto no es un sueño Quédate, quiero que estés cerca Olvidar la tristeza que dejó el ayer Quédate, quiero que estés cerca